El método Vive Barré está focado completamente al cuerpo femenino. Este método es una fusión de las técnicas de ballet, yoga y pilates, donde nosotros vamos a trabajar cada grupo muscular del cuerpo. La fundadora en México es Carla Escobar. Ella implementó además de las tres técnicas que están fusionadas, el método con arco que nos ayuda a trabajar mejor nuestro abdomen y cintura. Vamos a trabajar cada músculo del cuerpo sin dañar ninguna parte de él. En Vive Barré Masatran hemos formado una familia de mujeres fuertes, decididas, que conviven diariamente para ejercitar y así poder lograr sus metas. Vive tu cuerpo favorito.